Hoy pedís aire y solo puedo darte fuego Voy a tener que hacerme piel en el silencio Por un tiempo Y verás que no entiendo Lo poco y lo intenso De tu estrecha entre mis labios En la mañana naciendo Voy a buscar respuestas a mi modo Si tu modo es la distancia Si es que te asustó mi vértigo Si el pasado se presenta en tu presente Te lo niega Tengo fe De que lo he vivido Para su parte Que esta melodía plata Alivio en tu corazón Hoy pedís aire y solo puedo darte fuego Voy a tener que hacerme piel en el silencio En el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!